... Información de último momento, se acaba de dar a conocer un nuevo parte de la unidad médica presidencial con respecto al estado de salud del presidente Alberto Fernández, que recordemos ha resultado estesado su PCR positivo de coronavirus, el mismo firmado por el doctor Federico Saavedra, director de esta unidad médica presidencial, señala que en el día de la fecha ha evaluado al primer mandatario quien se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad, el mismo seguirá cumpliendo el aislamiento obligatorio bajo control médico continuo, asimismo se reitera que el cuadro clínico es leve, confirmando la inmunización otorgada por las vacunas recibidas, previamente por último indica que se informará diariamente la evolución del señor presidente de la nación. A toda hora lo vamos a mantener informado y recuerde, la edición de este domingo de televisión no publica noticias a partir de las 20.30 luego del partido Vélez Unión, los esperamos.